qué pasó muchachos estamos en el turno 43 con con quién con victoria con victoria y pedrito tiene 69 o sea fíjense que pedrito mató aquí este señor al parecer me imagino que debe tener aquí o un hondero un arquero me imagino dice que me lo quede lo cual la verdad es que se lo agradezco porque me va a dar tres puntos de época miren puntos de época porque limpia un campamento bárbaro que está a seis o menos casillas de distancia de alguna de mis ciudades la verdad es que se lo agradezco no tengo idea de cómo le hizo pedro para limpiar aquí como le hizo o será que este señor se embarró conmigo yo había presentido que estos señores estaban viniéndose para abajo pero no tengo idea de cómo le hizo pedro para no tengo idea cómo le hizo pero ya ya lo limpió vamos aquí ya a acabar con este vamos a acabar con este porque sin duda que le va a pegar aquí a mi gatito mi gatito se puede mover pero se puede mover pero 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 bonos de soporte no tenemos entonces creo que lo mejor sería pues quedarnos aquí exactamente donde estamos porque tenemos tenemos más 6 de defensa por las montañas y bosques vamos a quedarnos por ahí y el señor que venga ya aquí a curarse vamos a ver aquí me persigue me persigue medio enjambre de bárbaros vamos ya vamos ya y poco más en un turno tenemos ya por fin el campus el monumento y creo que va a ser ya casi tiempo de cambio de políticas casi casi va a ser tiempo de cambio de políticas vamos a hacer yo creo que unas galeras unas galeritas por lo pronto vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno